Hola que tal, bienvenidos a DN Deportes, la inaudita reacción de Ronaldinho luego de que le hicieron una guacha. Ronaldinho Gaucho es protagonista de un video que se viralizó en redes sociales. El campeón del mundo con Brasil reaccionó mal luego de que le hicieran un túnel. ¡Suscríbete al canal!